Ahí viene Diego Me veo muy mal La Pop Pop Polygon Señor como le va? Buena! Como estas Diego? Todo bien y tu? Bien? La maquina la quieren probar? Dale una vuelta porque esta cuestión anda explicándole a la gente como anda y nadie me entiende Bueno bacan Uno ahi, uno ahi Ahí va Diego! Bueno verte acá! Como estamos? Todo bien y tu? Bien Oye quienes somos quienes? Estamos de los patreons Buenas cabros Buen hombre ahí Bien también? Buenísimo Nombres? Carlos Gonzalo Daniel Llegaste de estación te fuiste en metro para arriba y hiciste ahí estableciendo toda la mañana Me espero en los domínicos Oh que motivado cabros Oye creo que deberíamos estar todos entonces Gonzalo, William, Andrés, Carlos, Juan Pablo Acá se te levanta la zapatilla Y estas como son suelas más duras Te apoyas ahí y te quitas la mitad del agarre Pero eso ha sido el problema de este pedal Nunca me di cuenta hasta que probé unos pedales ricos de verdad Y ahí caché que la cuestión pedal plano es el que te da el agarre de verdad Si Es un personaje de bicicleta, es distinto a todo lo que probé antes ¿Por qué? Permiso chiquillas ¿Donde se viene el review de la Policon? Lo que la probé un ratito más Pero ya me siento cómodo arriba de la bicicleta así que bacán Hola Hola Es que manejó la red de esta hora para colgar la mini de nuevo Que me parece que estaba manejando Ese era mi papá cuando la levantamos Oye, se pasó la batería de tu papá Si, es la raja Estamos esperando a un Juan Pablo ¿Juan Pablo? Buena compadre, ¿cómo estás ahí? Bien, super Bacán Ya vamos, somos los que estamos chiquillos, démosle Oh que rico pedalear Mi sueño era conocerte Mi sueño era conocerte ¿En serio? Mi sueño era conocerte a Dibon Oye Dibon, aprovechando la situación Te cambio Ahí le inventamos la solución La 6QT8 No sentir nada, ¿ok? Elastomanía Elastomanía Es una sensación muy distinta Es extraño Y si le pegáis mangasos a los pedales Vais a salir para adelante, te lo aseguro Tres que ponen una sombrita Bien Juan, todo tranquilito Ahí pedaleando con los chiquillos de Patreon Con William Boalas Aquí están todos los rezagados de la subida Venían sufriendo Hicimos lo que pudimos Los renegados Los renegados Los sancionados ¿Cómo venía Don Gonzalo ahí? Lento pero seguro A fondo Siempre llega Oye, bacán que estén acá chiquillos Es un honor pelear con ustedes De verdad Empezar a ver nuevas caras Es la patada Sonrisa, motivación y compañerismo Con todo acá arriba El honor es nuestro Bueno chiquillo Ha estado buena Ha estado buena la aventura Voy a hacer un video ¿De esto? Si De todas maneras El ninja de las cámaras de acción Ya chiquillos Vamos a practicar un poquito de técnica y a un plano Con la doble en teoría Para hacer manual hay que bloquear o no? No, no, no No ¿Vas a ir bajando o bloquear Hacer el manual y desbloquear Y seguir bajando? No, no Tu che Es más fácil bloquear No dale con la bicicleta Sino más el bunny hop también Lo que más te influye Es la geometría de la bicicleta Más que el bloqueo Y como te digo Al final no vas a estar bloqueando o desbloqueando En la mitad de una bajada Entonces vale la pena practicarlo Tal cual como vas a ocupar la bici Sí, en todo caso Esa es como mi opinión ¿Alguien vio la ciencia del manual? Sí ¿De los primeros? ¿De los primeros? No, no De los primeros Hoy día vamos a aprender a hacer manual El último El que salía del manual machine Ah, ya Si No, ahí cuando estaba con los frenigos Hoy día vamos a aprender a hacer el manual El movimiento del que salía en el manual machine En el manual machine Que es primero abajo Lo más pegado al asiento posible Y de aquí te echáis hacia atrás La echada hacia atrás No es de echarse hacia atrás Es de colgarse realmente el manubrio Poner tu peso detrás de la rueda trasera Es la única manera de levantar la bicicleta fácil y con poco esfuerzo Con eso debería poder levantar casi cualquier bicicleta ¿No hay que hacer como echar para adelante la bicicleta hacia atrás? Si te falta impulso Es una opción Así es como Boom Y agarráis vuelo ¿Pero la fuerza es de piernas o brazos? Piernas y brazos en conjunto si te fijáis Estoy aquí Y de aquí Pasáis todo tu cuerpo para atrás Es completo Si te falta más peso Bajáis el pecho Te metís atrás todo lo que podáis A jugar señores Atentos El freno El freno trasero Ténganlo pinchado Cualquier cosa Si se dan para atrás Lo apretan y la bicicleta baja Super bien Desde esa base Ya está ahí Pero así Es pura práctica Si ¿Qué pasa si tenéis la horquilla más lenta? Si Entonces haciéndolo desde tu peso sin depender de la bicicleta ni de la horquilla Ahí está bien Esa es cortita cuesta poco ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Eso! Te fui para atrás Te colgaste mucho Pero ahí tenéis que pegarle el equilibrio Con la mano almacenada era de mover mucho más para atrás de lo que antes Entonces no podía levantar nada Buena, te ha servido entonces Si Buena, hermoso Como rompear ahí Te estáis Estáis Mira Ven Paco un poquito Estáis En vez de estar Bajando hacia abajo Y echándote para atrás Echándote para atrás Estáis bajando en diagonal para atrás Y eso Eso te Lo que estáis haciendo es comprimir la bicicleta Estáis haciendo esto En vez de esto ¿Caché? Ya Pruebeno Te pasa lo mismo Gonzalo ¿Qué? En vez de Igual la tenéis casi arriba No necesitáis hacer mucho más que eso Pero en vez de estar haciendo Hacia abajo Y hacia atrás Estáis haciendo en diagonal para abajo Sí Como que la estáis La estáis levantando a partir de la suspensión Sí Y aquí hay que hacer Hacia abajo y hacia atrás Claro, primero te agacháis Y después te echáis hacia atrás El problema es poder durar Pero eso viene con la práctica Esa es la parte más difícil Una vez que la aprendí a levantar No se te olvida nunca más Bueno Bien ¿Esto va a ser el bánico? Estáis 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 trayéndote el manurio de vuelta Mantén los brazos estirados No Esa bicicleta lo hace todo No le diga a nadie que es la bici Lindo bunny hop William A piso Me necesito al bunny hop Ahora vamos a ver un poquito de bunny hop Oye, los manual están súper bien Están tirados con peso para atrás Eso es lo mismo que tienen que hacer al final en los saltos Típico... Típico le ha tocado ver a alguien volando medio de lado como medio tieso y salido como a punto de caerse Eso pasa muchas veces porque pegan el rechazo desde los brazos Para que eso no pase tenéis que tratar de tirarlo como un manual Las rodillas quedan casi sin flectar Sin rechazar Pero haciendo presión con el piso Y salir de la rueda trasera Uuuu Casi Nos estamos agachando Nos estamos echando para atrás Estamos en la posición de mano Más o menos Más o menos equilibrado No es necesario que estemos haciendo equilibrio ahí Aquí ya vamos a estar agachados con los pies flectados De aquí lo que queda Que es lo que estaba haciendo William recién Es levantarse y traer la cadera al manubrio Eso es lo que te da la palanca para levantarte con la bicicleta Una vez que llegáis a hacer eso Después lo que queda es hacer lo mismo Y nivelar con los brazos Lo que te mantiene la bicicleta pegada a los pedales Son los brazos Yo puedo tener el pedal ahí listo para que se caiga Pero mis brazos tiran un poquito para adelante Y ya lo levanto completo Me gusta que en tu video que tenis Salen como las manos haciendo con fuerza así Y los pies haciendo con fuerza esa Claro Acá mi pedal Aquí mi pedal empuja para atrás Mis manos empujan hacia adelante Y la bicicleta es mía ¿Cachai? Así que el movimiento completo es Manual Y me levanto Ahí me fui de punta Lo hice Hice muy poco manual Me apresure Y rechace Y la bicicleta se te da de punta al tiro A William le pasó lo contrario antes Hizo mucho manual Rechazó Y cayó de espalda Ahora va a tratar de hacerlo bonito Todavía no me acostumbró 100% a la bicicleta Es mucho más corta de cola que la otra ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Banny Hop Willy! ¡Bien! Canillazo inminente Hay otras que son más largas que tenis que pegar un tirón largo antes de levantarla Dale Dale Trata de dejar la rueda delantera un ratito más arriba Ya Antes de hacer el rechazo ¿El rechazo le pegáis a los pedales con los pies? ¿Cuál es el rechazo? Claro Ahí te paráis Aquí Palanqueáis Tiráis los brazos hacia ti Los pies hacia abajo La rueda te empuja El palancazo El mítico palancazo ¡Bien! Va a tener la motivación alta ahí ¡Bien! Para sacar altura te estáis trayendo la bici rápido contigo Sí Trata de hacer el movimiento más lento y levantarte tú ¿Cachai que? Pues no me salió nada Estás haciendo esto Para ganar altura sin traerte la bici Tenés que hacer todo el movimiento más largo y más para arriba Te lo tomáis con más calma ahí ¿Hermán? ¿Hazte de nuevo el 180 como blouse? Ya La primera parte es puro hombro ¿Hombro y fino adelante? Aquí Claro freno delantero Es poner tu peso en los brazos Y cruzáis los hombros mirando para atrás Ese es el gesto técnico Ahora tenéis que darle pero Con ganas ¿Cachai? Acá yo estoy dado vuelta antes de Ah claro ¿Estáis con los hombros en...? No 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 Falta un poquito de timing Una pequeña ajuste Oye Germán ¿Y en las turbas muy pronunciadas ¿Tú recomendáis sacar la pierna? Si veis que vais a perder el agarre y la bicicleta ya te va a hacer algo muy loco Si ¿En la moto no? Es que en la moto no perdís mucho tiempo si sacáis y ponéis patas Acá tenéis que, si andáis con clipper tenéis que andar acomodándote y todo Óptimo si podéis no sacar las patas Si te toca es mejor hacerlo antes que un porrazo Y jugar con la posición de las patas es importante Ya si estáis en una curva que la bicicleta está así contra el piso y la estáis pidiendo con velocidad Sabéis que tiene la opción de irse Entonces si le ponéis todo tu peso a este pedal Vais a estar forzando la bicicleta para abajo Si le ponéis todo tu peso al otro pedal Casi que la vais a estar levantando acá Un compadre me dijo No pero yo no estoy tan de acuerdo con tu técnica Porque la masa de la teoría de las fuerzas por aquí y por allá me empezó a hacer una mi explicación Le dije tranquilo Voy a llegar a la casa lo voy a leer bien y te voy a responder Era así un glosario pero gigante Y claro me decía mira este compadre que anda seco en youtube Y me mandó un vídeo Y claro tuve ahí con GoPro el sendero Y el boni iba con los pies paralelos Pum 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 para todos lados he vuelto loco Pero si te fijáis bien en cada curva No había peralte pero había un apoyo Se apoyaba ahí, se apoyaba acá, se apoyaba acá Pero en una pasada por al lado de un árbol que tenía como unas raíces Bajo el pedal de afuera Y yo le mandé el pantallazo del minuto Le dije fíjate justo en este instante Ahí le está pidiendo agarre Pero claro si no necesitáis agarre y tenía ahí el apoyo Pies paralelos lo más rabio porque te mueves sin molestar la icileta Hay otro weón que dice que en vez de hacer eso Llega los paralelos y vais bombeando la curva Claro, eso es muy parecido a un bump Si puedes llegar los pedales paralelos es lo mismo que bombear un pum track Bombear ahí la curva para al lado Si tú vas doblando normal Tu peso va más o menos centrado como hay en posición de ataque Que es la mayor parte de tu peso en las piernas Y un poco en los brazos como para mantener la posición Ahora si estáis en una curva que tenéis poco agarre Que sabéis que se te puede ir Es subir tu poco la cabeza donde estaría el porta número E ir acá arriba, ¿cachai? Así le metís más peso y si una de las dos ruedas se va a ir Es probable que sea la trasera que no afecta tanto ¿Alguna otra consulta muchachos? Hay que ver si estamos que ponen el pie adelante para tirar un poco de peso A mi no me gusta personalmente Ah, ese chai ahí, bro Porque no te sirve tener tan poco peso en la rueda trasera Porque se te cruza la bicicleta y perdiste todo el vuelo Ese es como para la chantada Para este clásico ¿Vieron eso? ¿Cachai? ¿Vieron como tiré polvo? Fue increíble, pero queda hasta ahí mismo En cambio si le queréis pedir a la curva, vaya ahí ¡Ay, con chulo, logra que no se vaya! Y seguís con velocidad Bajamos ¡Ahí todos los manubres! ¡Ah, bien posero! ¡Tuerzan al manubre, todos los manubres! ¡Jajajaja! ¡Anda, todos los brazos! ¡Buena, chiquillos! Un honor salir con todos ustedes, son lo máximo ¡Pip! ¡Buena! ¡Excelente! ¿Cómo le sacáis aire con esto? Tenéis que ponerle... ¡Tun! ¿Ya? Y la puerta de este de acá lado ¡Ay, lo hemos agitado! ¡Un buen tip! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Vamos, Willy Wonka! ¡Qué onda! ¡Eso es trampa! ¡Cuártico al polvo! ¡Cuártico al polvo! ¡Tengo los cambios un poco de regulados! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Baja jojo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigo! ¡Baja jojo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, hermanos! Vamos, vamos, con cuidadito. ¡Buena, Diego! ¡La media piel! Diego, te cambio. Es que tenis que sentirla. Tenis que probar la ICI que se trajeron. Oh, clip-less. ¡Aplausos! ¡Oh, mira! ¡Tres, power! ¡Woo! ¡Woo! ¡Buena, Gonzalo! ¡Rototototototototo! ¡Mentiré! ¡Me activas flotando! Diego se cayó y le robé la bici Esta es la T8 Y ya con esos pedales y estas zapatillas Sacarle aire a los neumáticos sirve caleta para el agarre Tenéis que tener cuidado en los llantazos Hay una fina línea ahí entre el agarre y el pinchazo Falta Diego o no? Ah no, ahí está Diego Oye, impresionante, va como... A pesar de todo un pulpo, si joder Oye, André Sea mi invitado Dale Yo bajo en las Navi Estas son plataformas Pero eso está muy resfaloso, siga con el pedal acá Descalado Esta es la Snap Aro 29, ¿no? Sí Yo te quiero ver en esa No, te suena el Es loco Es como una cama elástica pero que se lo va comiendo todo abajo Es que uno está acostumbrado Para mí es normal que disiguiera... Esa elasticidad, las curvas no te traiciona, las absorben Pedaleala nomás No, no me ha hablido nada Pruebala y después me opinas ahí Es que es otro tipo de bici andar Es una cuestión muy extraña Dale nomás No, no me ha hablado nada ¡Vamos al afuera! ¡Vamos al afuera! ¡Vamos al afuera! ¡Vamos al afuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no veo nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vean cómo se agarra esta. Bueno, esta mano se siente la diferencia entre 27 y medio y 29. Las ruas pasan. Sí, como que la cola pareciera como que va suelta. Como que no tiene esa cuestión de que la suspensión se ve superada por los pencasos. Es muy difícil que le pase. ¿Te gustó? ¡Exquisita, Juan! Es que en esta... Es la sensación que voy en esta... Y siento a todo así... ¡Esta va parecida! Me he preocupado que no derrape nomás, que se firme. Pero no he preocupado de ir así todo el rato. A mí me pegó harto en las patas. Igual está durita, pero me pegó harto. A mí me saca harto las patas. Yo iré a tirarme este salto una vez mientras llegan los cabros. ¿Quién quiera saltar? ¡Vémosle! Tenéis que entrarle bien al peralte abajo. Suéltale, entra bien al peralte. Y debería estar con vuelo, pero rápido. Suavecito. ¡Bueno! ¿Bien? Me dio tiempo para hacer algo. Lo caíste bien. Bueno. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Zapateo! ¿Cómo estás? ¡El bueno en Chaya! ¡Oh! Yo justo iba a tragar el one ride y estaba la mina. Y se empezó a apurar. Y le digo, tranquila, tranquila. Porque si no se iba a sacar la chucha. ¿Qué cae la mina? Creo. ¿Cómo estás, Germán? ¿Bien y tú? ¡Bien, bien! ¿Todo bien y tú? ¡Bien! ¿Todo bien y tú? ¿Te querías dar una vuelta? No, tranquila. ¿Seguro? ¡Vamos, Carla! ¡Dale! ¡Mangazo a los pedales! ¿Cómo andamos? ¿Buenas fotos? ¿Todo bien? ¿La bici? ¡La EVO! ¡Esta es malvada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, la cagó! ¡Cómo suena! ¡Y cómo anda! ¡Y cómo se agarga! ¡La vea es como pedalea! ¡Anda como elástico! Pero la cola va así... ¡Psss! A mí me sorprendió esta vea porque la he visto en la conferencia de bicicleta de Eurobike en Youtube. Hay mucha gente que no le crea el sistema. Dicen, no, hay otra bicicleta más que dice que pedalea bien y baja bien. ¡Ay no, pero está a la zona! Tiene su carácter, tiene su personalidad porque... Es que acá tenia un... un rebote, un dumping que te mantiene la bicicleta como... a los Ferrari, pega a piso y todo el tema. El tema es que quizás la bicicleta es tan liviana que no necesita tanto eso. Esta cuestión está así... ¡Uy, la cagó! ¡Rebotona, mira! Sí, la cagó. Pero iba detrás de un amigo que la iba probando y la cola iba así... y sus pies quietos. ¡No, la cagó! ¡Ya, cabrón! ¡Ya, cabrón! ¡Vamos! Señor Sanción, ¿lo sigo? ¡Ya, co! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Wow! salí muy raro volando la confianza que le metí al bunny hop es la confianza que le falta al caballito a la salida de cada salto eso es lo que te digo pero es pura práctica si, estamos pedaleando con los cabros de Patreon bueno, vamos, nos subimos al Durarno ha estado bueno a la buitrera oye, ¿el resto de los cabros? ¿siguieron para abajo? ¿qué pasó? ¿qué les pasó, chiquillos? ¿todo bien? ¿allá? ¿están bien, cabros? le tengo un guanazo y un cico aquí ¿no, güey? ¿pero estáis bien? necesito clase, güey vamos, allá abajo hay un socio de YouTube que está haciendo clase este lente está sucio ahí está ¿te puedo robar un poquito más, güey? oye, bueno, no te pasó nada, Manuel hagamos un empato vamos a la base a buscar a güey los que queramos seguir andando le damos para arriba una más ¿cómo estáis? bien se pasó el polvo, ¿cómo está? una capita así en todos lados obvio que sí ¿cómo estáis? ¿bien? ¿bien? bueno ¡bueno! 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 ¡ahí salió! ¡bueno, compadre! ¿estís muy bien, cuídate? ¡buena onda! Manuel nos puede decir a dónde están los piscinazos las buenas recepciones te sigo, William ¡oh! ¡la presión! ¡la presión! ¡bueno! 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 ¡Ah! ¡Buena cabrón! ¡Ah! ¡Vale, I'm with them! ¿Cómo están chicos? ¿Y bien? ¡Uh! Bueno, ¿cómo es todo esta baja? ¿Puedo poner el botón? ¿Puedo poner el botón? ¿Sigo bien que sí? Voy a estar ahí al lado, ¿vale? ¡Oh, claro! ¡Sí! Ojalá que alcance, si alcanza... ¡Buena! ¡Buena compadre! ¡Señores! ¡Que alcancen, por favor que alcancen! ¡Me quedó uno! ¡Ja ja! ¡Tú tenis! ¡Tú tenis! ¡Tú tenis! ¡Cabro! ¿Quién no tiene? ¿Alguien que quiera conseguir con mucha cara? ¡Es el último que me queda! ¿Le cambiaste los frenos? ¡Sí! ¡Le cambiamos los frenos, sí! ¿Y cómo son? Los Magura MT5 Han andado bien... Se están asentando todavía No les he cachado la potencia Pero algunos de los cabros acá lo tienen Y modulan y frenan fuerte Así que... No son tan caros tampoco No son los MT7 Que son ridículamente más costosos para lo que son Así que creo que eran una buena opción ¡Bicho! ¡Bien! ¡Que estuvo bacán compadre! ¡Bien! ¡De todas maneras! Ahí nos vamos a seguir pillando ¡Bacán chiquillos! ¡Bueno! ¡Buen casco! ¡Con orejeras y todo ahí! ¿Qué suena el pato? ¿Dónde suena el pato? ¡Alo mamita! El Andrés la probó y el Diego la probó hoy día ¿Qué transmisión trae? Es una X0 X0 Con las mismas pieles que traía la SNAP Y... El piñón debe ser más liviano quizás El shifter es en escuadra Es como en aluminio ¿Vamos a buscar agua? ¿Estamos todos? Nos juntamos ahí abajito ¿Saleemos el camino? Sí Ya, démosle Más o menos ¡Bien! 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 Ando girando los saltos con un poco de susto ¿Qué tal? Cortan casi todo, no había tanque Al principio pasado quedaban sustos y después cortos que no van a liar la pena ni pedalear Extraña la pista Pero ricos los peraltes Ricos los peraltes, alguna rítmica, alguna loma Buenas Nicolás te mando un saludo gigante aquí Vinimos a pedalear con los chiquillos, una salida a Patreon Me contaron que eres de Linares, así que motíate con la bici, motí a los chiquillos de allá Motíense a hacer senderitos y pasar un rato juntos en el cerro, es rico Naturaleza, así que cabros Ahí suben arriba los pedales y nos vemos en el cerrito Un placer haber pedaleado con ustedes Muchas gracias Que estén muy muy bien Igualmente Nos vemos Ay bacán Diciembre se me viene terrible, tengo tres semanas de pura pega Y de ahí nos vamos a ir con la familia de la Vale, dos semanas Rapa Nui, a ver al nano y vacacionar De ahí en enero, en enero voy a volver a tener tiempo y ahí coordinar otra salida No me quejo, pero no me gusta hacerlo así tampoco Porque cinco días, fin de semana para la familia cinco días Poco tiempo para YouTube, Patreon, entonces como me desespero un poco ¿Cuál es nuestro plan? ¿Alguien más quiere subir? Viña Maníba, ¿no? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Hasta Buitrera? Habíamos pensado que William Mampato creo Les voy a mostrar primero el tema del manual De tratar de no mover la rodilla Y mantener la presión en la rueda trasera Sin volarse todo el salto necesariamente Como de no tirar a morir, caché la primera Si no que hacer el movimiento correcto Si se acuerdan cuando estábamos haciendo el manual Ahí arriba Estábamos tirando nuestro cuerpo hacia atrás Y manteniendo presión con los brazos hacia nosotros Los pies hacia abajo, sin mover mucho la rodilla Entonces voy a hacer eso primero Muy suavecito Y después les voy a mostrar como es Rechazándolo Que ahí ya meter un poquito de bunnyhop Y como va absorbiendo lo que es más o menos lo que te está haciendo a ti Si te fijáis mis rodillas no se mueven Mis brazos se ven quietos Pero la presión Está ahí en la rueda trasera Está todo mi peso metido acá Es presión, presión, presión Y después tú decís cuando la estabilizas Para acabar con la rueda juntas Pero el inicio es un manual Poniéndole talento Ahora te muestro uno con bunnyhop Que este ya se rechazó mucho más marcado El mismo movimiento al principio Pero después te levantas ahí Ahí ocupas rodillas Así el primer movimiento del mismo Para saltar como normal O sacar la altura Así presiona atrás Mantenís los brazos hacia ti Quietos Las piernas hacia abajo Quietas En una posición de estar tenso ¡Tum! Hasta que te libera la rueda delantera Y ahí tú decís si le metís El palancazo O si la dejás ir solamente ¿Hay una que está en el aire? No Aquí es donde tú comprimís la bicicleta Acá ya venís Más o menos alto Y la hacís ¡Pum! La apretaste Y acá tú la mantenías apretada Toda la suya Hasta que decís Si vaya a dejarla ir solamente O Si vaya a pedirle pierna Y le vaya a meter un bunny hop No sé si valga mucho la pena este ejemplo Pero voy a absorberlo Que es Hacer la misma presión al principio Y sacar las rodillas Es de comprimir Para salir estable Pero la engañáis porque así Hay presión Y después te metís la rodilla Dejo de las patas Y no la eleváis Entonces podéis pasar mucho más fuerte Es de racing Es de pista Es para ir fuerte claro Primero saquen el manual bien ordenado Y después le pueden empezar a meter el bunny hop de rechazo Es que yo me entusiasmo al tiro ¿Cuál? Primero empieza en el asado Después en el mago ¡Ja ja 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 ja! Ya va lío La levanté ¿Pero por qué no? ¿Ah? El gesto técnico igual estaba bien ¿Si? Yo sentí como que la levanté así como con el cuerpo Me parece que mejor o no lo sentiste mejor Si Como que se levantó más suave la pasada Claro no es explosivo No? Es de mantener la presión Es como... Es como... ¿Ese fue racing? Ese fue racing No fue racing Es lo que hacía yo Fue un rechazo a dos ruedas No sé que voy a ir Muy fuerte No sé que voy a ir Está rechazando a dos ruedas Mira... Cuélgate un poquito del manubrio Cuélgate un poquito del manubrio Que la presión salga de la rueda trasera ¿Vale? 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 El manubrio está casi saliendo de los brazos? De despedida, claro Bien ¿Lo sentiste más natural o no? ¿Ah? ¿Lo sentiste más natural? Un poquitito porque me estoy acostumbrando Esta es la posición Es más cuidado porque voy más rígido y me dejo llevar Antes como que me agachaba ¡Pum! Para saltar Antes lo estáis tirando con brazos y piernas Bien Bien Le metís la bombia pero aquí dejáis salir las piernas Y la bicicleta pasa a esta altura y llega a la calle Trata de darle más despacito Pero buscarle rechazo hasta el final Aunque caiga de corto, no te preocupes de eso Porque si rechazáis la velocidad que venís para llegar ahí abajo Bien Movimiento old school ahí Bien ¿Te sentís más estable o no? Si Willy Enlazado Enlazado Willy Oye Te quedaste pegado acá en el rechazo ¡Ata! Como cuando hacía el bunny hopite ahí de punta Si Lo tiré muy antes Acá comprimí Y le hacéis como un jaque mata a la bicicleta Es como Y así salís de la rueda trasera O sea, el movimiento es corto Aparte de este es que recojo las rodillas como para levantar la bicicleta Claro Así es el rechazo Pero no lo hacéis completo Entonces como querís sacar más altura Cuando ya estáis acá Te traes la bicicleta Y eso Claro, si querís sacarle más altura al salto Es válido Pero ya cuando estáis rechazando bien Porque ya vais a quedar alto Y la vais a quedar más alto todavía ¿Qué hora es ahí ya? Dos y media Dos cuarenta Dos cuarenta y seguimos acá Seguimos las tres abajo Dando jugo Pero me refiero con los oyes y todo eso Con la rigida Yo creo que está para hacerlo en rigida de todas maneras Pero yo te recomendaría mirarlo Si querís paramos ahí un rato La idea de hacerlo con calma Porque Si es la primera vez que te tiras de la pista No te recomiendo conectar todo de una Se puede Pero Arriesgáis harto Igual no conocís los saltos Te puede ir pasado Corto no pasa nada Pero pasado es Todos los saltos que hay acá en Mordor están rellenos El problema más grande es que cuesta llegar Pero para primera tirada Denle con calma Conozcanla Es una montaña rusa rica Y ya puro conocerla Es pasarlo bien Así que A puro pasar Si Denle con cuidado cabros Sobre todo tú Daniel Que estáis medio desquiciados Representando octa bike Y la locura Cuídense niños Con cuidado Estamos cansados ya a esta altura Sigue con mucho respeto No dale Es decir Que no hay la movilación para acá No hay la movilación para acá No hay la movilación para acá Corto Voy lento Voy lento Voy lento No Oh la piola, que rico Oh, casi se me va la bici Pista buena Se me escapó el Germán Oh y Daniel, ahí está, eso es bueno Oh que estuvo bueno weón ¿Cómo te fue? No, que picado, que corto Pero tómatelo con calma Es pista muy leseada de conectar salto Eh, ya, dale Como tú queráis pero siéntete seguro con tu decisión y tranquilo Y bueno, podés volver otro día y venimos a mandar No es necesario que hagáis todo de una y ya estamos cansados Si te mandáis otro pique venimos solo a Mordor Y lo sesionamos hasta que ayer conectando todo y llegamos hasta acá y... Y a volar Oh, se apagó esta cámara o nunca la prendí Nunca la prendí para Mordor ¿Estás despejado abajo? Otro, otro caí medio corto No sé por qué le metí una frenada ahí El no-hander más tardío de la historia Lo pensé caleta Por lo menos ya no le tengo miedo a la bicicleta Acabo como la colitea y vuelve O sea, tú la hacés volver Ojalá esto salga bien No te conozco mucho tu estilo de andar porque no hemos andado mucho juntos Pero si estáis decidido a hacerlo Hazlo, comprometete 100% Si Si estáis al 80% y con la duda es peor Tú me decís No hay apuro, no nada Ya, me molé nomás güey Concentrado Se la sabí Derecha, izquierda, bombeo, abajo Soltar freno Soltar no va a bretar nada de freno Nada de freno Si tenéis dudas es mejor caer corto que caer pasado irte de punta Así que si es que veis que hay muy rápido la ICI no la podéis controlar Mete freno, vaya a caer corto, no va a pasar nada Buena Daniel, bueno Bueno, con cabeza ahí Tú me decís cuando Te sigo Bueno, estoy listo, no ve Bueno ¡Va! ¡Va! ¡Bueno! ¡Es bueno verte allá atrás todavía! ¡Bacán, caí bacán! ¿En serio? Sí, ni siquiera corto nada Perfecto Se me quedó todo abajo, quiero buscar mi alma, no sé Mi corazón Me saqué el miedo Y dije, la hizo No, me salió bacán el salto Me salió bacán Bueno, felicitaciones Daniel Me costó Me costó Pero Juan, te viste Encima cruzaste la bicicleta Sí, me salió por sí solo Hacer algo Es cuadro ¿Sentiste que estuviste mucho rato en el aire? No, es que te pasa algo Que bajáis y perdís toda la noción Porque hay abajo tu cuerpo Y arriba no sé Perdís toda la noción Como que se te olvidó lo que hay que hacer un poco Sí, bueno Es que bajaste la chucha A la chucha Me hicimos cruzaste la bicicleta en el aire Profesional Barraja, bueno Buena Daniel Esto es todo muy bueno Vean Esto es todo muy bueno Vean Nos vamos, todo al asadito No 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 Sólo No 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 Pero No No Estoy En Muy Es Y